El clan estaba desayunando cuando de repente una mujer tocó a la puerta con una noticia inesperada. Su destino es el camino que les queda por recorrer. En donde está el clan del paja del perro, a qué lugar irá para explorar. La vecina nos vino a avisar que había sucedido eso que estábamos esperando para podernos ir. Todo el clan salió corriendo al potrero para darle la bienvenida al mundo a la nueva hija de Hillary. Gracias por ver el video. Oye Gui, ¿qué estás viendo? Un putrito que nació, ¿eh? ¡Ups! ¡Cajapistán! 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 Debe de estar muy triste porque lo cambiaron por otro. Si te han cambiado por otro. Pobrecito de ti Ya lo ha agarrado Entonces ya está en el lugar correcto Ya no nos vamos a preocupar por eso Nada más falta que haga poposita Y ya estamos del otro lado En nuestra granja todavía sucedían muchas cosas Se iban caballos y también llegaban caballos Esta vez nos traía un caballo nuestro amigo Rubén Darío El poeta del salto ecuestre Y uno de los mejores jinetes mexicanos Campeón de Friesland Esta vez nos traía a alguien que ya conocíamos muy bien Porque había nacido en esta granja A Notorious Blue Propiedad ahora del jinete mexicano Ernesto Canseco El mejor que hay en México sin duda alguna Y no lo digo porque sea mi amigo Ahí está su hermanito El chaparrito de atrás El chaparrito es carrera También había que trabajar a la cría para que estuviera fácil al manejo Y que la gente que se iba a quedar a cuidarla después de que nos fuéramos No tuviera tantos problemas Y también para que fuera fácil de transportar Porque la yegua tendría que ir un mes a ser inseminada Trabajar a las crías Trabajar a las crías es de las cosas más bonitas que hacemos en esta granja Porque no solamente te ganas Porque no solamente te ganas su respeto y su confianza Al final de cuentas una de las cosas más importantes que quieres lograr Es que la cría ceda a la presión Y que te lo puedas llevar muy fácilmente en la mano Y haga lo que tú quieres Todo logrado con mucho cariño, respeto y cero violencia Muy bien filmado Vamos a ver al vato que se va a quedar aquí Este es Girard Girard es el vato que se va a quedar a cuidar a los caballos Lo cual está muy bien Porque igual que nosotros, quiere mucho a los animales Y es muy cariñoso con ellos Pero dejemos que él nos cuente quién es ¿Cómo estás? El chico ¿El chico? ¿Estás un profesional? Profesionario, ¿cómo estás? Muy ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Viste un taco? ¡Gracias! 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 y por lo demás llevamos bastante poco nosotros nada más lo necesaria y eso sí, algunos jueguitos para divertirnos en el camino así como medicinas y platos y esas cosas para poder acampar y por lo demás la regla de cuatro pues esta es mi ropa para los siguientes meses cuatro playeras, cuatro calzones, etc. y lo demás son regalos para los niños en donde vamos a trabajar de voluntarios ya casi Lai, ya casi ¿A dónde vamos, Gui? A la corona, ¿qué? ¿Tienes ganas? No mucho No Y si tenemos, algunos de nosotros tienen corona nos van a decir Eh, eh, no puede venir a Kenia Pero no queremos esperar cinco días, ¿o sí? No A mí me duele el ojo, me dolió el ojo, me sigue doliendo el ojo Es que a los niños si les metieron nada más la puntita Nomás la puntita Pero a nosotros sí lo meten así súper profundo, ¿eh? Pero a ti te lo sacaron así en un... Igual a ti No, igual a ti nomás que se siente bien Después de hacernos la prueba, fuimos a dar una vuelta por las calles de Svole Esa ciudad que me había acogido después de llegar de México Y en la cual rehice mi vida con mi esposa Linde En donde también nacieron mis hijos Caminando por las calles nos encontramos esta familia de algún lugar de Europa del Este Aquí, enfrente de esta familia que seguramente viajó miles de kilómetros en busca de una vida mejor Y que ahora se gana la vida tocando y cantando en las calles de Svole No me quedó más que reflexionar sobre mi propia vida y darme cuenta de lo privilegiados que somos Tuvimos suerte de haber nacido en esta especie y de haber tenido estas familias ¿Pero qué hemos dado nosotros de regreso? ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros hijos? En unos días partiríamos al continente más explotado y discriminado a buscar esa respuesta Pero antes teníamos que dejar atrás muchas cosas Hay que dejar atrás para poder encontrar algo nuevo Y primero le tocaba a Monti A Monti lo conocemos desde que era un bebé Y ya no lo veremos más Monti se va con otra familia Me despido también del bajo que yo mismo construí El destructor de mundos El que no cabe en la maleta Quizá lo más difícil sea despedirse de nuestros familiares Gente que quizá no veremos en meses Quizá años Quizá algunos nunca Lo citamos en un restaurante En el bosque Muy cerca de donde vivimos El bosque que ustedes ya conocen El bosque que ustedes ya conocen No podemos ir, solo nos podemos ir Si no nos vamos a dejar Si no nos vamos a ir Si no nos vamos a dejar El bosque que nos la dejemos Si no nos vamos a dejar Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pues es muy bien. ¡Ja! ¿Vean una buena idea? ¡Ciarte! ¡Ja, ya! ¡Belgene! ¡Ja, ¡eh! ¡Ah! ¡Selden! ¡No! ¡Gaño un poquito! ¡Hola Bella! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Por qué nosotraza? ¡Ya, sí! ¡No, no, no! ¡No, ya, no! ¡No! Y faltaba ir al barco del abuelo, a despedirnos del abuelito y la abuelita, con quienes incluso hemos compartido una casa por muchos años, los vamos a extrañar abuelos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.